Debido a la coyuntura nacional de los últimos días, donde se reportó gran aglomeración de personas en diversas protestas, la posibilidad de impacto de contagio masivo de personas sobre la tasa de contagios del nuevo coronavirus es preocupante y esto podría verse reflejado en los siguientes días, donde se espera un repunte de nuevos casos. La Dirección Regional de Salud, a través de la Dirección de Epidemiología, informa que el día de ayer en toda la región se reportó al incremento de 35 nuevos casos, caso contrario al día de hoy que se tiene 205 nuevos contagios en la región junín. Pero mira, lo peor de todo es que esta crisis política nos ha agarrado de tal manera que no hemos tenido todos los elementos necesarios para seguir haciendo los buenos diagnósticos. El MinSA está en ese desfase, no nos han enviado pruebas, entonces estamos sin trabajar bien haciendo los diagnósticos, pero al día de hoy, como se verá, ya tenemos un repunte de nuevo de casos. Asimismo, Zúñiga, Villacresis recomendó a las personas que asistieron a las manifestaciones a guardar aislamiento voluntario, utilizar la mascarilla en todo momento y en el caso que presente algún síntoma o sospecha de contagio de COVID-19, deben acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano y evitar el contacto con las demás personas, sobre todo de los mayores. Porque no debemos descuidarnos. Esto es como un queso suizo. El virus trata de meterse entre los poros del queso. Si nosotros no hacemos buen uso de las mascarillas, ya le damos un buen pase. Si no hacemos el distanciamiento social, le damos otro pase. Si no hacemos el buen lavado de manos en el hogar, en las oficinas, le estamos dando pase a que nos venza. Y mira, esas son funciones propias de nosotros los ciudadanos. Ahora, se puede decir cuáles son las funciones del gobierno. El gobierno tendrá que seguir intensificando las promoción, dotarnos de todas las armas para poder luchar y seguir teniendo los métodos de diagnóstico. Si veo yo que hay aglomeraciones, debo retirarme de esas aglomeraciones. Entonces, de esa manera podremos estar luchando contra este virus. Las personas que han asistido a estos días continuos, a estas grandes aglomeraciones en las marchas nacionales, ¿qué deberían hacer, doctor? ¿Quizá aislarse? Bueno, ellos, ahora que ya esperemos que todo esté tranquilo, aislarse, pasar. Y si se sienten con algunos síntomas, como tos, fiebre, dolor de pecho, dolor de espalda, dificultad de respeto, acudan inmediatamente a nuestros establecimientos de salud. No se queden. Y peor, si se sienten de esa manera, medios enfermos, salir a las calles, van a seguir diseminando el virus. Entonces, pedirles ya, uno, que en lo posible permanecer en sus hogares, distanciamiento. Y en lo segundo, ir inmediatamente al establecimiento de salud para un buen diagnóstico, inmediatamente todas las medidas correctivas.